Yo creo que tenemos un movimiento artístico intelectual que está comprometido no solo con la creación artística, Fidel siempre enseñó a que ese grupo de creadores no solo pensaran en su obra, no solo pensaran en la creación, no solo hicieran discusiones estéticos, sino también que hicieran aportes de la sociedad y eso habla del compromiso social del intelectual, pero tenemos que hacer como se ha dicho hoy aquí, una celebración pensando en el futuro, pensando en esas nuevas generaciones que Fidel decía en la causida de ese discurso que se iban a ir incorporando y que la tenemos hoy dentro de nuestras organizaciones y dentro del sistema institucional de la cultura.